Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy les traemos un partidazo desde el Allianz Stadium. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Saludamos desde esta cabina. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Esto será, Marito, te digo una cosa. ¡Fantástico! Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Así es como sale la bequia, señora, para el partido de hoy. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres. Van a ir a atacar con más. Por eso la mitad de la cancha poblada. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Fantástico! 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 nos ponemos las pilas comienza y el partido va a mover la ducha la vecchia señora cuadrado Locatelli Danilo han perdido la chimbomba Enzo Pérez lateral que bueno anticipo Beltrán esa pelota es para el arquero es fácil que le llegue buena pelota le va a pegar un entrado sanguina gol gol apenas comenzamos todo esto ya abrieron el marcador 1 a 0 otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores era para verlo como que ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió con la fiesta y es que seguimos con el partido 1 a 0 Nacho Fernández Milton Casco si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno esto ya lo tendrían que aceptar como un baile pónganle música todo lo que quieran magistral es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa tsunami de oportunidades en el área la hace bien rechazando el córner se está moviendo bien la pelota habrá algo y está por el empate hace bien cortando la jugada a ver si esto termina el gol tremenda intervención al córnero el área hace muy bien su trabajo este partido Paulo Díaz este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos de verdad la tranquilidad es famosa han recuperado en su propia área ahí tratando de cuidar el balón esta pelota la tiene River para generar daño ojo que le puede empatar a este le van a hacer un monumento tende a ser increíble tiro de esquina al centro del área sigue el peligro como fallaron en el rechazo se va a animar las pelotas que no subieron el jugador le regalaron la bocha gran chance a este le van a hacer un monumento a este ha sido increíble tiro de esquina justo al corazón del área muy mal en el despeje ojo esa fue buena de afuera hacia adentro ahora Nacho Fernández salvó al equipo en esta jugada se abre camino sin problemas se viene el gol atento pero que bien se cruzó va la pelota desde el córner a la olla a este defensor me parece que le gusta la película de miedo ojo Polarco firme esas manos el córner que llega al área descolgando la pelota está el guardameta saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie han recuperado la pelota y en suelo de ataque pegale papa lo que había en la pelota ahí está y se empató todo esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto que lindo gol hay tablas en el marcador uno para cada uno a ver si esto trae peligro angelito de maría costis muy bien la defensa que interviene en el último instante levantando el cartelito un minuto le dan al partido milton casco nos vamos ya al descanso en el Allianz Stadium no ha podido ser para nada decisivo para su equipo la verdad Fernando no tengo ni idea donde tiene la cabeza este pibe porque realmente ha fallado las poquitas que ha tenido el equipo lo ha notado porque es un gran jugador pero bueno no hay que echele tampoco la culpa toda él él aquí es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo miren como se juntan en el bañil levantando paredes rabio locatelli posibilidad de la contra ojo a ver si logra mantener la sorpresa en el ataque rabio gran acción milton casco milton casco mancha fernández ha recuperado ha recuperado la bocha llegó a tapar bien la bocha y maría cuadrado que tiene la redonda tal vez puede ser bueno esto conto 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 bueno la verdad tuya mía tuya mía y ese pelota entró y nadie la pudo sacar así está la cosa señoras y señores dos a uno Robert Rojas es increíble lo que está padeciendo la lluvia al no tener la pelota ahora parece medio raro lo que explicar que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido pero hay que saber cómo manejar la pelota hasta ahí llegó la jugada hay tiro libre pero la lluvia de la que acaba de zafar estaban ya para sacarle la tarjeta solo le dijeron que esto no se repita la voz del primer poste desviado el cabezazo entra bien pero no se queda con la pelota cuadrado Locatelli Robiop han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Nicolás de la Cruz y míralo cómo avanza con la pelota Enzo Pérez Sturzny que se queda con el balón Ángel Di María es el ley de la ventaja para la Juve Kostitz toca bien la pelota este equipito gran anticipación hace bien para guardar esa pelota este buena porque Di María tiene la pelota puede terminar bien Ángel esto lo mete si no aparece era gol esto era gol Nacho Fernández Borja Nicolás de la Cruz se le fue el balón nomás Locatelli cuadrado ahí va el piso sigue manejando la pelota pegadita al pie este chico no lo querés de cuñado no te deja hacer nada en el área 10 minutos para que se termine el partido el partido detiene muy bien el avance Borja están intentando empatarlo cuando se termine el partido atento que va para adentro Nacho Fernández pegue en el palo todo terminó en buenas intenciones y cuando todo hacía presagiar que esa pelota iba para adentro el arco le dijo que no estos dos entrenadores como cuando estás jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro sabes que lo que va a hacer los dos hacen el cambio al mismo tiempo esta pelota de ellos Enzo Pérez Nacho Fernández ojo con esta quien quita y acá lo empatan han recuperado bien y en zona de peligro Robert Rojas este es fútbol asociación mucho pase buscando llegar al área puro te quita acá cambio ahora para la bestia señora tiro de esquina justo al corazón del área esa pelota se escapa porque que hizo Stephanie es así como llegamos a otro tiro de esquina se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta y la verdad que es un trago amargo para el equipo yo creo que el técnico ya estará pensando cómo corregir esos pequeños errores porque la verdad estuvieron muy cerquita de conseguir una espalda asombroso encontrar a Ángel Di María jugando en este nivel y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó a Ángel Di María que la verdad es que la verdad fue una temporada de los goles para la manera fuimos para el equipo es que la verdad esa parte Gracias por ver el video.